Ubicado en el centro de la República Mexicana, este destino combina la arquitectura colonial con nuevos desarrollos industriales, deliciosa gastronomía e infraestructura para eventos de cualquier tamaño. Amigos de Latinoamérica Meetings, bienvenidos a la Semana de Querétaro. Querétaro cuenta con una excelente conectividad gracias a sus múltiples rutas terrestres y aéreas, entre las cuales destacan cuatro vuelos internacionales a Houston, Chicago, Detroit y Dallas, que lo conectan con el resto del mundo y facilitan el traslado de grupos al destino. Esta ciudad también destaca por sus parques industriales, centros de investigación y contar con más de mil empresas de capital extranjero, pero sin dejar de lado la parte cultural, recreativa y gastronómica, que hacen de este destino un lugar ideal para grupos y convenciones. Entre los principales recintos para eventos en Querétaro está Hacienda Viborillas, una construcción del siglo XVIII que reúne la calidez y tradición de una hacienda mexicana y el contacto con la naturaleza. En sus diferentes salones, terrazas y jardines se pueden llevar a cabo eventos desde 10 hasta 1.000 personas. Además, cuentan con un espacio para reuniones íntimas que simula una capilla y una máquina de tren con tres vagones tematizados en donde se pueden realizar cócteles de bienvenida con personajes caracterizados de personal del tren. Otro lugar de gran tradición para eventos en el destino es Hacienda Jurica Vibrisas, que abrió sus puertas como hotel hace 59 años y tiene una bellísima arquitectura colonial. En el hotel destacan sus amplios jardines, el más grande con capacidad para eventos de 1.800 personas. Además, también cuenta con salones y 239 habitaciones 100% remodeladas, y de las cuales 148 son dobles. Recientemente, el hotel realizó una ampliación en donde se construyó un edificio nuevo con 58 habitaciones, las cuales conforman el Brisas Business Club. No te pierdas los siguientes videos de la Semana de Querétaro por nuestras redes sociales y canal de YouTube, ya que platicamos con Aurora Aguilar, coordinadora de la Oficina de Congresos y Convenciones, Alfredo Espinosa, director del Querétaro Centro de Congresos, y más actores de la industria maíz en el destino.